Tú y yo, Nelstito Cedillo, el Caguachón. El Caguachón. Yo, estaba Verónica. Ajá. Tú. Yo. El Gus. El Gus. El Gus que estaba de mano sudada. Sí, sí, de mano sudada. Imagínate esa banda, háganme una rueda. Así, no, 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 no. Bueno, fue un pedo, no, no. Yo les digo, si me pagaran por lágrimas, ya estaría yo en Dubái viviendo, mi reina. Exacto, cómo has llorado, ¿eh? ¿Crees llorón en la vida real o no? No, ¿eh? ¿Y con la edad te has hecho más sensible? No, no, es que la edad no corre por mí, Monse. Yo sé, pero pues no sé si los sentimientos. No, fíjate que no, fíjate que en la vida real soy como más contenida. ¿Sí? Sí, desde que murió mi mamá, como que me vino un bloqueo fuertísimo. Ajá. Y ahora me cuesta llorar. Sé que si tengo que llorar en la novela, pues lloraré, ¿no? Y me acordaré de cosas y lo haré. No, bueno, ve. Ahí también lloraba, si eres llorona. Ahí pareces niño, ¿no? Sí, pareces niño. Ay, mira, ya estás... Ves tu papá con sus pelos, ¿verdad? Ahí estaba grabando con... Sí. ¿Con Michael Jackson? No, era mi coach. Ah. De Borita Shape. Ahí están los pelos de Rod Stewart. Ahí están los pelos de mi amado padre. Sí, sí, total, los pelos de Rod Stewart. No, sí, los pelos de Rod Stewart. Sí, no, 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 no. Pero oye, ¿te tenía buen pelo? Muy buen pelo. Sí. Y si no, se lo acomodaba muy bien. Pues sí. Mira con Michael Jackson. Ahí sí estoy con el Michael. Ahí está Michael. Ahí está el Michael. Así de, ¿en dónde estaban? ¿Por qué te tomaste foto con él? ¿Por qué? No, qué foto. Ya no seas envidiosa. A ver. ¡Mendiga! Si no es Photoshop, ¿en dónde fue eso? No es Photoshop. Cuéntanos. Este, fíjate que cuando empiezo a hacerlo de mi disco, que realmente ya saben que yo quería cantar y no ser actriz, pero bueno, este, me voy a Los Ángeles a estudiar con Seth Briggs y así, me mete a la coach, a esta negrita, a Deborita, y ella era corista de Barry White. Ah, mira. Entonces, pues se empezó a hablar de los Castro y no sé qué, y los hermanos Castro tuvieron una época fuertísima. Sí, ¿cómo no? Fueron los que inauguraron el Cesar's Palace. No más. No más. Wow. ¿No? Abriendo un show y de ahí se quedaron muchos años y a raíz de eso, que yo quiero hacer mi disco y todo, cuando mi coach, que era Débora, me invita a un ensayo al premiere, con Barry White, empieza a hablar de los Castro, y el productor de Barry White habló con mi papá y todo el rollo, y resulta que no sé cómo le hizo mi papá, pero dio con el manager de Michael Jackson. Y entonces nos invitan a irnos en el camión con todos los músicos, que fue una experiencia única, y irnos a una parte VIP donde solamente cinco se podían sacar foto con él. Con el Michael, pero hay que recordar, tu maestro de canto, ese maestro era maestro de canto de Michael, de Celine Dion, y ese maestro de canto era el novio de la pareja de tu amiga Andrea. Ay, claro, ¿cómo olvidarlo? Yo lo conocí. No, y de Janet Jackson también. Bueno, pero era pareja de él, entonces le dice la Monse, ¿y tu marido qué hace? Ay, tiene clases de canto. ¿Pero de qué edad? Carísimo el hombre. Carísimo. Carísimo. Que andaba con Andrea, una alemana que ganaba cuadritlones y todo. Sí. ¿En serio? Y Andrea nos decía, ah, es que ahorita está con Celine Dion y está con no sé quién, y nosotros pues nos valía realmente madre. Yo tuve la verdad la fortuna y me sacó una fortuna también. Sí, que era muy carero. Sí, me imagino. Pero era, o sea, de ahí me mandó con Débora al gospel. Que hacía cantar a cualquiera, ¿no? Decía. Sí, me acuerdo. Pues sí, tenía fama. Andrea me dice, me dijo en la farmacia, esa farmacia que está enfrente del centro comercial. Pues fue Cristian también con... Cristian también, sí. Me dice, ay, ¿tú conoces a un cantante, un mexicano? Y le digo, no, sí, un mexicano que canta. No, no conozco ninguno. Me dijo, sí, yo creo que igual sí, ¿cómo se llama? Cristian Castro. Y le digo, ah, no, sí, sí me suena, sí lo conozco. ¿Qué edad de límite para cantar? Pues mira, me tendría que preparar. ¿Qué te enseñó el maestro? ¿Cómo calienta? Nosotros ni siquiera valoramos al hombre este. Mira, ahorita que te lo haga. Yo pensé que era el de Dakar. Alexa. No, 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 ¿qué te pasa? Era un monstruo de maestro. Pues nosotros no lo valoramos, Montes. Pero de verdad que se lo hubieran llevado a cenar y por lo menos se hubieran tomado unas clases. Fuimos a cenar con ellos, pero pues dijimos al novio de la amiga que da aquí. No, no, ni siquiera. Por eso te digo, ni lo valoramos y el hombre cobra por ahora un dineral. Pero un dineral, un dineral. Y nosotros esperando que se fuera para hablar bien con la mujer. ¿Cómo se hubiera grabado un tape? Oye, pues imagínate. Con los ejercicios. Claro. ¿No lo grabaste? Sí lo grabé, pero cuando me casé, pues me cambié de casa y ya. Te perdió todo. Te perdió. Oigan, ¿quieren algo de tomar? Porque tenemos aquí a Servil. Bienvenida, muchas gracias. Gracias. ¿Qué nos ofreces? Sorprenda a nuestra invitada, por favor, Reina. No he comido. Si salgo de aquí medio jarra, ni modo. No importa, no será la primera vez que nos... ¿Qué nos vas a preparar? ¿Qué te vemos? Él se llama Pink Joe, tiene ginebra, toque de limón y toronja. Híjole, pero poquita ginebra, ¿no? Sí, claro. No muy cargado. Y el de Yolanda, por favor, si eres tan amable. Mil gracias. Hay que contar algo que nadie sabe. Pero que nadie sabe. Nadie. Te se embucha. Pues estábamos en... ¿Qué era la boda de Roberto? De Roberto Palazuelos. De Roberto Palazuelos. Sí. Entonces, estaban mis amadas amigas. Palazuelos. Que nunca las veo que los bebés, Palazuelos. Y entonces, sigue compartiéndola tú, porque ya no me acuerdo por qué fue... La pasamos muy bien. Ah, sí. Claro que nada desde... Súper bien. Sí, la pasamos muy bien. Nos sentamos en la misma mesa. Estábamos todos divertidos. Estaba un gran elenco. Un gran, pero gran elenco. Gran elenco. Oye, ¿cuánta artisteada fue a tu boda, Roberto Palazuelos? Sí, eh. Qué querido eres. Sí, la verdad, todos estamos muy felices. Tiene buena convocatoria. Tienes buena convocatoria. Te queremos mucho. Yo también lo amo. Pero, ¿sabes qué? Por eso yo no voy a bodas. Cada boda que voy, se divorcian. Eres la malagüero. Sí, sí. Malagüero. No, no malagüero, pero es como de... ¿Neta quieres que vaya a tu boda? ¿Neta? Y dije, bueno, desde entonces ya no voy a bodas porque se divorcian. Incluso, es más, la última boda que fui fue una celebración de Pedro Fernández y su esposa. Y me dice, vente a mi boda. ¿Y no me digas que se divorciaron? No. Y siempre le digo, mijito, por favor. ¿Sigues ahí? No me invites. No me... ¿Sigues ahí? Sí. No, sí, besitos a los dos. Pero todas las bodas he tenido ese tino. Qué bueno que no fui a tu boda. Bueno, ¿y qué pasó en la boda? No nos cuentan. Bueno, en la boda, este resulta... Ah, nos fuimos en Narsito, tú y yo, Narsito Cedillo. Sí. El Caguachón. El Caguachón. Yo. Ajá. Estaba Verónica. Ajá. Ajá. Eh, tú. Yo. El Gus. El Gus. El Gus que estaba de mano sudada. Sí, sí, de mano sudada. Imagínate esa banda. Hágane una rueda. Así, no, 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 no. Bueno, fue un pedononón. Pero pedononón, ¿eh? Hola, ¿cómo estás? Soy Monserrat Oliver de Monse y Joe. Y te quiero invitar a que disfrutes más contenido de Monse y Joe a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de Unicable. Activa la campanita de notificaciones. Y no te pierdas todas las sorpresas que tenemos para ti. Todo lo que no se vio, lo que pasa detrás de cámaras y secretitos que nos decimos. Gracias. Gracias por ver el video.